¿Cómo se puede estudiar diseño publicitario en Veritas? Cursos creativos donde ellos pueden obtener siempre el primer lugar. Lo que caracteriza al profesional egresado de la carrera de diseño publicitario es que la formación que ha recibido le permite desenvolverse en diferentes campos de acción que el mercado laboral demanda. Una vez que nuestros egresados se gradúan, nos gustaría que recuerden la pasión con que abordaron todos los proyectos y las bases que le han permitido insertarse en el mercado laboral. Si quieres saber más sobre experiencia Veritas alrededor de la carrera de diseño publicitario, puedes contactarme por estos medios. Gracias. 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 Gracias.